Santidad hay en el nombre de mi Señor Cada vez que lo pronuncio Siento algo hermoso en mi ser Y mi espíritu se eleva Llegando ante ti No puedo pensar en nada Solo pienso en ti Jesús Tú eres mi razón de ser Y eres la luz de mi existir Eres el sal que brilla en mí Eres la roca de mi fe Y eres principio y el fin Eres el gran yo soy rey Señor de los señores Tú eres todo en mí Tú eres Cántale al Señor Y eres el gran yo soy rey Y eres la roca de mi fe Y eres principio y el fin Y eres el gran yo soy rey Señor de los señores Tú eres todo en mí Nunca me había sentido Tan cerca de ti Eso me da alegría A la vez me da amor Donde estás lo cubres todo Con tu desplandor No hay razones para nada Tú eres mi única Arriba Tú eres mi razón de ser Y eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en mí Y eres la roca de mi fe Eres principio y el fin Eres el gran yo soy rey Señor de los señores Tú eres Tú eres todo en mí Dale tú Tú eres Tú eres Tú eres Señor de los señores Tú eres Tú eres Él es todo en nuestras vidas Amén, amén Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias por estar allí conectados Hasta el final de esta transmisión del día de hoy Te invito a que medites en la palabra de Dios en tu día Que el demor de Jehová siempre nos acompañe Y que podamos ser mejores personas Mejores cristianos Mejores personas que podamos iluminar el mundo con la luz Que Jesús ha puesto en nuestras vidas Dios les bendiga